¿Cómo te llamas? Oscar Cabrera ¿Dónde estudiaste? Estudié en el nuevo colegio del Prado ¿Qué puntaje? 438 432, muy bien ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Tengo pensado estudiar ingeniería eléctrica Ingeniería eléctrica, muy bien ¿Dónde? Todavía estoy haciendo las vueltas para inscribirme a las universidades Tengo como opción la del norte Y estoy viendo para ver si paso en la de los Andes ¿Con seguridad vas a pasar? Gracias Con seguridad ¿Por qué ingeniería eléctrica? Bueno, como bien sabemos, aquí en la Costa Caribe Estamos presentando un problema a nivel eléctrico Un problemita, sí A mí me interesa mucho la parte de generar energía De forma sostenible con el medio ambiente Y quisiera ayudar a la Costa Caribe a acabar con este problema eléctrico de una vez Porque nos está afectando mucho Muy bien ¿Has hablado con otros pilos que ya están en el programa? Sí, sí ¿Qué dicen ellos? No, esta es una oportunidad única para ellos y para todos nosotros Por eso quiero agradecerle a la Presidencia de la República Principalmente a usted y a todos los ministros La ministra, el ministro de Educación La secretaria de Educación La ministra de Viviendas Por toda esta oportunidad Y le quiero decir a todos los pilos que este es solo un paso Todavía viene lo mejor Y que sigamos con la misma disciplina, la misma dedicación Y que sigamos esforzándonos para lograr nuestros objetivos Así es Ese es el ejemplo Gracias